También la Secretaría de Salud Estatal informó que el sistema penitenciario suma 97 casos positivos y dos defunciones por COVID-19 en lo que va de la pandemia. En rueda de prensa, la doctora Consuelo Treviño Garza, subsecretaria de Prevención y Control de Enfermedades, detalló que 84 casos positivos son parte del personal administrativo y 13 son personas privadas de la libertad, mientras que en la cifra de defunciones se encuentra un trabajador y un recluso. Se ha tenido 97 casos y dos defunciones, 84 fueron pacientes positivos, eran administrativos del penal y solamente 13 personas eran personas privadas de la libertad. Y las defunciones correspondieron uno a un personal administrativo y otro a una persona privada de la libertad.